Ya estamos con imágenes de la final de los pilotos invitados, en su mayoría vienen del TC, en los autos del TC Moura. La segunda fecha del mini torneo de las tres que va a tener la temporada 2011. Ahí estaba Adriano Ubiña largando en primera fila, Matías Rossi largaba por el lado de afuera con esta particularidad. Ubiña con neumáticos, con dibujo porque hasta hace algunos minutos estaba lloviendo en la plata. Y claro, la pista se iba secando, pero para las primeras vueltas en su mayoría los pilotos decían que no iba a estar para neumáticos lisos. Pero Rossi se la había jugado con los lisos, también la máquina de Ciantini, la de Castellano, Pedro Gentili largando un poco más atrás, Claudio Kohler, estaba Nolesi, estaba Guillermo Ortelli con un Ford Falcon número 9. Ahí lo superaban a Adriano Ubiña que estaba con los neumáticos con dibujo y rápidamente se daba cuenta que se la había jugado pero que había perdido porque se formaba rápidamente la huella. Fíjense que prácticamente no se levantaba Spray y por eso los neumáticos con dibujo no se agarraban bien al piso. Y ahí estaba Castellano jugándosela por afuera, impresionante, así cerraba en la primera vuelta Rossi que aparecía ahora tercero y de tercero a primero Castellano era el nuevo líder. Quedaba segundo Ubiña, quedaba tercero Matías Rossi con el auto de Gastón Cruzita dentro de la escuadra JP Racing. Más atrás José Ciantini con el auto de Diorio, Claudio Kohler, Pedro Gentili salían del Curbón, Castellano estaba adelante y ahora Rossi. Rossi lo buscaba por afuera Ubiña, chao Adrián, le dice el Granadero que ahora es segundo y lo va a ir a buscar al líder. El mano a mano entre Lobería y Delviso, entre Dodge y Chevrolet, entre Castellano y Rossi salían de la parte más trabada del circuito. Y aquí venía el gran Guillermo Ortelli, el de salto, el cinco veces campeón del TC. Ahora manejando un Ford en la carrera de los pilotos invitados del TC Mouras. El Ford de Berriello y va Ortelli también superándolo. La cámara a bordo pone el cambio y la plena aceleración para el Ford. Ahí comenzaban a frenar, la cuerda la tenía Ortelli. Ubiña pierde una posición más. Sabe que le erró en la elección de los neumáticos y ya querían superarlo todo, claro. Aquí la curva es hacia la izquierda. Lo cierto es que adelante estaba Jonathan Castellano, que aquí lo vemos, con la Dodge naranja. Ahora, Ubiña que seguía perdiendo ubicaciones, ahora con José Ciantini. El bocha de Balcarce lo superaba y atención con Rossi. Es segundo y ya quiere ser primero. La cámara a bordo con Matías Rossi que lo busca el líder de esta manera. Se le mueve un poco el auto a Castellano. Entran a la última curva, intenta por afuera Rossi. Acelera mejor el Chevrolet. Intenta agarrar la succión, a ver cuándo se abre. Es impresionante el mano a mano entre Castellano y Rossi. Dos pilotos top del automovilismo argentino. Castellano ahora hace una pequeña luz de ventaja. Respira ahora tranquilo. Pero Rossi está al acecho y aquí viene Guillermo Ortelli. Claro, le costó un poco pasarlo. Un par de vueltas a Ubiña y por eso perdió tiempo y quedó un poco lejos. Y ahora seguramente querrá que salga un auto de seguridad para tener a los punteros ahí nomás. Aquí viene también la máquina de Coler. Ferrante, Nolesi, otro truco un poco más atrás. Serrano. Salían todos de la contra recta. Este es Matías Rodríguez en el auto de pose. Y otra vez va Rossi al ataque. Va Rossi al ataque nuevamente. A ver si le encuentra el hueco. Sí señor. Ya lo midió y ahí está. Medio auto a favor que puede ser todo. A ver el mano a mano. Castellano por afuera. Rossi por adentro. Bien abiertos los dos. Va a llegar el frenaje. Y a ver si Rossi es puntero o no. Me parece que sí. Tiene la cuerda. Y posición ganada para el granadero de Delviso. Que venía de ganar en el TC en San Luis. Y aquí ahora quería entregarle los mejores puntos. No solo para él en el mini torneo. Sino también para el Gato Cruzita en el campeonato del TC Mauras. Así maneja Rossi. Y otra vez lo vemos de afuera. Doblando en la parte más lenta del circuito. Que tiene 4.265 metros. El pelotón que se iba formando. Este era Juan Pablo Giannini. Con el foro número 110. Doblaba Rossi. Se quería escapar. De Jonathan Castellano. Que igualmente sumaba buenos puntos para su piloto de escala. En el TC Mauras. Rossi que ahora no se escapaba tanto. Aquí comenzaba a frenar y a doblar. Hacia la izquierda. Se iba a meter nuevamente en la contrarrecta. Y aquí la reiteración. Cuando Rossi pasaba la punta. Fíjense como. Va como saltando el auto de Rossi. Igualmente venía bastante firme. Como para ser el nuevo puntero. A poco del final. Volvían a caer algunas gotas en la plata. La amenaza de lluvia. La recta principal. Y recordemos que estos dos. Están con neumáticos lisos. Y atención. Un fuerte golpe. Un fuerte golpe. Entre Pedro Gentile y Ciantini. Gentile estaba con el auto de Verganza. Acá se va afuera ahora también. Martín Pichini. Y obviamente tiene que salir el auto de seguridad. Ahí lo vemos a Ciantini. Muy dolorido. Llega los médicos. Valinotti que también estaba cerca del lugar del accidente. Por suerte. Sin consecuencias. Más que algunos golpes. Para el bocha José Ciantini. Relanzamiento. Y última vuelta. Atención. La última vuelta de esta carrera apasionante. Castellano que lo comienza a presionar. Sabe que es esta. O nunca. Castellano va por un lado. Voy por el otro. Lo quiere obligar al error. A Matías Rossi que sabe que es una vuelta y se termina. Atención en el curbón. Porque comienza a llover mucho. Ahí va Castellano. Que quiere ser el nuevo líder. Y saben que sí. Saben que sí. Porque Rossi no está. Porque Rossi se le va al auto. Afuera. Rossi. Afuera. El líder de la carrera. Increíble. En la última vuelta. La pista estaba más que complicada. Y Rossi no la puede creer. Ahí va saliendo. Pero sin la victoria. Comienza a llover torrencialmente. A cuidarse muchachos. Aquí la reiteración es de otro ángulo. Dobla demasiado abierto. Y fíjense esa bandera. De falta de herencia en pista. Y se le va. Ya nada que hacer. Para Matías Rossi. Que cuando dobló un poco abierto. Y le ganó la cola al auto. Se le fue. Y el trompo era inevitable. Muy lejos quedó de la pista. Y Castellano dice gracias. Jonathan Castellano. Le da la victoria. A Lovería. Le da la victoria también al piloto titular. Cristian Discala. Bandera. Cuadros. Va a ganar Jonathan Castellano. Ahí está. La victoria. Para el pinchito. La alegría de todo el equipo. Castellano gana con la naranja mecánica. En la plata. Una gran final. Fue segundo. Kohler. Luego Giannini. Rodríguez. Hortelli. Ferrante. Sotro. Mangoni. Coronas. Y Lionel Ugalde.